Resumir vídeos de YouTube a texto utilizando inteligencia artificial es súper fácil hoy en día. Además de la utilidad que tiene ya que nos permite concentrar el contenido y obtener los puntos claves de un vídeo sin tener que verlo por completo. Y hoy el Tito Salvaje te va a enseñar cómo puedes hacerlo. Cómo puedes resumir vídeos de YouTube utilizando inteligencia artificial, pero no te lo voy a enseñar porque sí, sino porque una de las dudas que hemos recibido dentro de la newsletter gratuita de salvajes.club que tienes aquí en la descripción y de la cual te voy a hablar un poquito más adelante en el vídeo es esta que estás viendo en pantalla, en la cual una fundación pues nos decía Hola amigo salvaje, ¿cómo puedo resumir un vídeo de YouTube con IA y cuál es la mejor plataforma gratuita y de pago? Por eso como te decía en el vídeo de hoy el Tito Salvaje te va a enseñar cómo puedes resumir vídeos de YouTube a texto utilizando inteligencia artificial y de dos formas distintas. Pero antes de enseñarte cómo hacerlo, quiero hablarte de salvajes.club, la nueva newsletter gratuita y que es totalmente diferente a otras newsletters que te vas a encontrar en internet. Salvaje, salvaje, ¿pero por qué es diferente? Pues muy sencillo, porque aquí el Tito Salvaje va a responder a preguntas 100% reales de los salvajes que decidáis entrar dentro. Es decir, aquí no vas a encontrar ningún contenido genérico ya que se trata de una newsletter interactiva, participativa, nada de monótona y en la cual voy a estar 100% enfocado en responder a las preguntas que me vayáis enviando a través de la propia newsletter con un enfoque totalmente práctico al igual que vemos aquí en el canal. De hecho, en este vídeo vas a ver una pequeña muestra de lo que podrás ver cuando te suscribas aquí abajo a salvajes.club. Bien, y ahora que ya sabes cómo suscribirte a salvajes.club, vamos a ir con la primera forma de resumir vídeos de YouTube con IA, la cual han implementado hace bastante poco y a mí me parece espectacular, ya que vamos a utilizar Google Gemini Advance. Bien, y como estás viendo, ya estamos dentro de Google Gemini Advance. Si no sabes cómo funciona, cómo acceder o tienes cualquier tipo de duda, aquí en el canal yo he subido varios tutoriales explicándote cómo funciona Google Gemini Advance, incluso cómo funciona su aplicación móvil. Por lo que te recomiendo que cuando termine el vídeo vayas y lo veas, porque ahora mismo lo que vamos a hacer es extraer textos de vídeos de YouTube utilizando la IA de Google Gemini Advance. Y para eso voy a tomar como ejemplo un vídeo de mi canal. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos resumir este último vídeo que subí en el que te enseño cómo escribir más y mejor con ChatGPT, algo que por cierto también expliqué y compartí el prompt en salvajes.club, recuerda, tienes el enlace en la descripción del vídeo, y que para poder resumirlo, como te decía, es así de sencillo. Simplemente tienes que hacer clic en el enlace y una vez que tienes el vídeo, vas a copiar la URL, botón derecho copiar, te la traes a Google Gemini Advance y aquí en la consola de prompt tienes que poner lo siguiente, pulsas la tecla arroba y vas a ver cómo se despliega un menú contextual con diversas opciones y diversas aplicaciones con las que podemos interactuar dentro de Google Gemini Advance. Nosotros en este caso vamos a seleccionar YouTube, hacemos clic y una vez que lo tenemos seleccionado, le metemos el siguiente prompt. Hazme un resumen del vídeo junto con el enlace que pegamos a continuación. Una vez que lo tenemos, pulsamos en enviar y vas a ver de qué forma tan perfecta Google Gemini Advance nos hace un resumen del vídeo. Como ves, ya se ha conectado aquí y nos ha incluido todo el resumen. En este vídeo, el youtuber salvaje enseña cómo engañar a HGPT para que escriba textos largos y de calidad sin que pierda sentido ni coherencia. Lo hace utilizando un pron específico y dividiendo el texto en páginas. De hecho, nos da incluso los puntos clave y como podemos ver en esta lista de puntos clave, ha podido ver todo el contexto del vídeo porque estos son algunos datos que yo doy dentro del propio vídeo, como la división en páginas, el control del formato, el contexto... Todo esto no puede sacarlo Google Gemini Advance si no ve el vídeo o por lo menos ve la transcripción del mismo. Incluso, mira, si te fijas, nos ofrece otra descripción con el resultado que obtenemos del plom de ejemplo que muestro en el vídeo y además añade recursos adicionales como la newsletter de salvajes.club en la cual dice que se pueden encontrar más trucos y consejos para utilizar HGPT. Esto es 100% cierto. Muchas gracias, Google Gemini Advance. E incluso nos da una conclusión y una nota además de añadir el enlace al propio vídeo. No sé qué te parece a ti que me estás viendo pero a mí me parece que ha hecho un resumen increíble del vídeo que le he pasado y con un plom tan pequeño como este. Y es que tenemos que tener en cuenta que la integración de YouTube con Gemini Advance tiene pinta de que va a ser la mejor integración que puede hacer una IA generativa porque YouTube es de Google y obviamente esto es algo que le interesa al Tito Google por lo que aquí otras herramientas de IA como pueden ser Microsoft Copilot, ChatGPT, Cloud pues lo van a tener más complicado. ¡Salvaje, salvaje! ¿Pero esto entonces qué significa? ¿Que yo no puedo resumir textos con ChatGPT de vídeos de YouTube? Pues no, claro que puedes hacerlo y de hecho es lo que te voy a enseñar en el siguiente punto. Cómo puedes resumir vídeos de YouTube utilizando ChatGPT por si no quieres utilizar Google Gemini Advance. Pero antes de enseñarte cómo hacerlo si has llegado hasta este punto del vídeo creo que un poquito por lo menos te tiene que estar gustando. Por eso quiero recordarte que te suscribas al canal y me dejes un buen like. Además, como estamos hablando del Tito YouTube y queremos tener contento al algoritmo pues también me gustaría pedirte que dejases por aquí abajo un comentario con un emoji de color rojo como el logo del Tito YouTube. Y puede ser el emoji que tú quieras, salvaje. Lo único que te pido es que sea de color rojo YouTube. Que mientras tú vas dejando por aquí abajo el comentario yo voy a explicarte cómo puedes resumir vídeos de YouTube con ChatGPT. Bien, y para hacerlo vamos a utilizar este mismo vídeo así que copiamos la URL de nuevo y nos vamos a ChatGPT en su versión ChatGPT4O que es la última y más puntera. Así que en su consola de Prom vamos a insertar exactamente el mismo Prom que le hemos insertado a Google Gemini. Hazme un resumen de este vídeo. Damos espacio y pegamos el vídeo que también le hemos puesto en Google Gemini Advance. Una vez que lo tenemos pulsamos en enviar y aquí ChatGPT va a empezar a trabajar. Pero fíjate cómo el resultado es bien distinto. De hecho es bastante pobre ya que si te paras un poco a leer el texto que nos ha devuelto vas a poder entender que este resultado lo toma a raíz del título del vídeo sin haber visto siquiera la transcripción sin haber accedido al propio vídeo. ¡Salvaje, salvaje! Pero entonces ¿no puedo resumir vídeos de YouTube con ChatGPT? Y oye, en cierto modo si piensas eso no te falta razón porque así directamente no podemos hacerlo tan fácil como con Google Gemini Advance. Pero eso no significa que no haya una forma de hacerlo y es lo que te voy a enseñar ahora. Porque para hacerlo también es tremendamente fácil. Mira, simplemente tienes que irte a la tienda de Google Chrome y poner en su buscador la siguiente extensión YouTube Transcriptor. Pulsamos en enviar y como ves ya lo tenemos aquí arriba. De hecho no es el único, hay varios. Tú puedes coger el que quieras pero yo en este vídeo voy a utilizar este primero. Así que hacemos clic y pulsamos en añadir a Chrome. Pulsamos en añadir extensión aceptamos añadir extensión y una vez que la tenemos activa simplemente tenemos que volver a YouTube actualizar el vídeo y como ves tenemos justo aquí a la derecha una nueva opción de la extensión de Chrome. Si desplegamos vemos como nos muestra toda la transcripción. Esto también podríamos hacerlo desde estos tres botones y seleccionando la opción mostrar transcripción. Pero claro, como ves aquí por ejemplo no lo tenemos y es que no es una opción que puedas encontrar en todos los vídeos de YouTube. Por eso te recomiendo utilizar esta extensión de Google Chrome porque aquí vas a lo seguro. De esta forma tienes la transcripción sí o sí. Entonces una vez que la tienes simplemente tienes que pulsar en copiar transcripción y volver a ChatGPT. Ahora en la consola de Chrome le añadimos la transcripción poniendo el siguiente Chrome. Le ponemos esta es la transcripción del vídeo. Le damos unos espacios dejando pulsado mayúsculas y enter obviamente poniendo los dos puntos aquí primero y ahora abrimos comillas pulsamos control V para pegar toda la transcripción. De acuerdo, aquí ya tenemos toda la transcripción del vídeo que hemos copiado desde YouTube. Cerramos comillas para darle el mayor contexto posible a ChatGPT. Y ahora otra vez pulsando la combinación de teclas mayúscula e intro damos varios espacios y le pedimos a ChatGPT que mejore el resumen del vídeo que nos ha dado anteriormente gracias a la transcripción. Bien, y una vez que lo tenemos pues pulsamos en enviar y como ves aunque aquí realmente nos ha dado también un texto muy pequeño sin ningún encabezado sin mostrarnos conclusiones sin mostrarnos puntos clave pues la verdad es que ahora por lo menos el resumen sí corresponde mucho más a lo que es el contenido del vídeo es un resumen más realista. De hecho, mira, ya habla aquí como el truco principal consiste en dividir el texto en páginas indicando a ChatGPT que continúe la historia página por página. Habla incluso de la newsletter salvajes.club que la menciono dentro del vídeo. Con lo cual, finalmente queda en ti decidir si te gusta más cómo lo hace Google Gemini Advance o ChatGPT. Aquí estás viendo una comparativa de los dos resultados finales. A mí personalmente me gusta mucho el modelo de Google Gemini porque me parece un resumen muy completo muy acertado y muy bien estructurado a la hora de poder consumirlo como usuario. Mientras que el resumen de ChatGPT en primera estancia es bastante pobre de hecho llega a ser incompleto y bastante inexacto porque el resumen real no lo hace del vídeo lo hace del título del vídeo. Una vez que después le hemos pasado todo el contexto de la transcripción como estás viendo aquí sí nos hace un mejor resumen pero aún así a mi modo de ver no llega a la calidad que nos está dando hoy en día Google Gemini Advance. Por eso y como siempre te digo Salvaje una vez que ya tienes los dos resultados ahora toca decidir por ti mismo cuál te compensa más si Google Gemini o ChatGPT. De lo que no hay duda es que si no quieres perderte todos estos truquillos te recomiendo que te suscribas a la newsletter de salvajes.club que la tienes aquí en la descripción porque ahí además envío todos los enlaces para que accedas directamente a todas las herramientas que hemos visto en el vídeo de hoy. Y por supuesto si te ha gustado el vídeo ya sabes lo que tienes que hacer suscríbete al canal déjate un buen like y salvaje nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!